¿Deseas estudiar Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo en un minuto? Ven, es tu momento. El estudiante de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo estará en la capacidad de administrar los recursos financieros, técnicos y humanos con el fin de garantizar entornos saludables, seguros, saludables y sostenibles. De igual forma, podrá garantizar la gestión de los peligros al interior de las empresas con el fin de garantizar la salud de los trabajadores. Contamos con laboratorios especializados para tu formación. Laboratorio de Mediciones Ambientales para todo el área de formación en higiene industrial. Contamos con un laboratorio en Innovación en Seguridad y Salud en el Trabajo. Asimismo, somos la única institución de educación superior que cuenta con una agencia de consultoría y asistencia técnica en seguridad y salud en el trabajo. De igual forma, contamos con licencia para prestar servicios de asesoría y consultoría integral. Recuerda que al final tu licencia tendrá el campo de acción completo para un profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo según la normativa legal vigente. Asimismo, recuerda que nuestro programa se ofrece en la modalidad cuatrimestral y con el precio más aceptable en la región. Aprovecha todos los beneficios que tiene la Cooperativa Minuto de Dios para financiar tu educación. Aprovecha los descuentos como graduado de Minuto, convenio Sena, entre otros. Verón y Minuto, estamos en inscripciones abiertas. Porque en un minuto, creemos en ti, creemos en Santander.